Con él vamos a conversar acerca del tema del COVID, cómo anda todo, él siempre viene a informarnos, a informar la ciudadanía a través de este programa. Luis, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Está bonita la mañana hoy. Sí, muy bonita. Es de mañana. Pero lo primero, una cosa muy importante. No ver el sol saliendo allá atrás de ti. Una cosa muy importante. Un feliz cumpleaños para mi niño más pequeño, Lian. ¡Ay, qué bello! Un feliz cumpleaños, Lian Rosario, cumple cinco añitos. ¡Felicidades! ¡Felicidades para Lian Rosario! El tormento más chiquito de todos los míos, de los cinco tormentos que tengo. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Lian! Cuando están chiquitos, como la de Carolina, uno lo quiere tanto que quisiera comérselo. Después que tienen quince, se volvió la baixa. ¡Te arrepienten que no lo ha comido! Bueno, señores, miren, hablando de COVID, la provincia de Duarte, antes de eso, resaltar lo que decía Vladi sobre el trabajo que viene haciendo Franklin, nuestro senador. Franklin ha ido caminando desde su gestión a diputado y ahora senador de mano con lo que necesita el pueblo. Y siempre, cada vez que el pueblo lo necesita, Franklin está. Yo estoy orgulloso de él, porque ese es mi senador. Sí, sí. Entonces, hablando de COVID, miren, gracias a Dios, la provincia de Duarte queda sin restricciones nuevas prácticamente con respecto al horario del toque de queda. Pero eso no quiere decir que las otras disposiciones generales para la nación, llámense, Francia, el párrafo número 8, 8, vamos a ver, que dice, expendio de bebidas alcohólicas, queda prohibido a nivel nacional el expendio de bebidas alcohólicas para ser consumida en espacios públicos y privados de uso público desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Mírenlo ahí, el número 8, ahí arriba, ahí, el número 8. Sí. Significa, significa que todos los negocios que venden bebidas desde las 3 de la tarde cierran. Y el que se faja vender el 10% de comida y el 90% de bebidas, que cierre, para que no tengamos problemas. Cierren. Que no se pongan bravito cuando tú vayas. Cierren, que no se pongan bravos. Gracias a Dios no estamos metidos en el cierre como las demás provincias, porque aquí la ocupación de nosotros ahora mismo está en un 32%, la ocupación hospitalaria. Y de ese 32%, cerca de la mitad, o son de Salcedo y Tenares, o son de Cotuí, o son de Nahuas, o de Samaná, o de la capital. O sea, que la ocupación de nosotros debe andar por un 17, 18%. Estamos bajitos, señores. El 100% de los que están ingresados, o se han puesto una sola dosis a la vacuna, o no se han puesto ninguna. Seguimos haciendo énfasis, tiene que vacunarse. Y a usted, empresario, dueño de negocio, exíjale a todo su personal que esté vacunado. Como hizo Gama, Gama puso un letrero a todos los empleados de ellos. El que no se vacune, no cobre este mes. Lo estamos haciendo por la patria, por nuestro país y por todas nuestras familias. También hay otra disposición, como es la número 18, que dice, Francis, a ti que te gusta mucho esto. Prohibición de actividades y eventos masivos. Se acabaron las fiestas, señores, por ahora. Se acabó el teteo. Se acabaron las fiestas, ¿eh? No hay fiesta, no hay combo, no hay grupo en ninguna parte. Si no hay robo desde la treta, ¿a poco hay grupo, eh? Entiéndanlo para que después no aleguen que se me tiró el coba y todo eso. Que no aleguen nada de eso, ¿eh? No hay fiesta. Y, señores, y estas disposiciones son por una semana. Si el presidente entiende y el gabinete de salud que el día 9 hay que mantenerla así o cambiarla, ellos deciden de acuerdo a como estén los números en cada provincia. Y nosotros queremos seguir por lo menos así como estamos o dar un poco más de apertura. Por eso, en esta semana, vamos a seguir haciendo énfasis en el proceso de vacunación. Todos los puntos están abiertos. Todos. Dos minutos. A mí me ha quedado en el 15. Óyeme. Oye, el daño que ha hecho Luis Abinabe, porque es un fin de semana largo. Mira hoy una cosa. Gracias a Dios. El fin de semana largo del primero de mayo. Mira lo que trajo. Sí. El fin de semana largo. Por eso se hizo énfasis en que para el Día de la Madre, mejor hasta llámela por teléfono y no lo lleve. Yo decía eso. Gracias a Dios, el Día de la Madre estuvo un poco bajito. No se vio la aglomeración, ni siquiera en las tiendas. Se vio la aglomeración de personas de todos los años y la cosa pasó con la vida. Doctor, yo refería algo en lo que tiene que ver con la gestión del COBA, la Procuraduría de Antirruidos. Sabemos que lo que viene luego de que se cierren los bares, las discotecas y las cosas, la gente lleva esto a su casa. No hay una unificación o no se han juntado estos organismos, instituciones para trabajar en conjunto. Mira, mira, nosotros desde cuando teníamos el cierre mayor, le dábamos seguimiento a todas las actividades que nos informaban. Hay un pari en tal casa, hay un pari. Señor, si usted tiene una casa de campo en una loma, no la esté prestando para que hagan fiestas. Nosotros hemos tomado muchísimas fiestas. Y fiestas en negocios que los cierran y por llamada telefónica y por depósito a cuenta de banco pagaban las fiestas. Vamos, señores, vamos a transitar por el camino. Pero usted, perdón, con la policía y el COBA, ¿qué ustedes? Carolina, es muy difícil que tú en tu casa yo te me aparezca con el COBA, con la policía, a una reunión familiar que tú tengas. Es un llamado a la consideración de cada quien. Que entienda que todo el que entra a su casa, usted no sabe si está contagiado y menos si usted no se ha vacunado tampoco. La cepa británica y la cepa brasileña que ya andan aquí en la provincia de Hermanas Mirabal, oigan esto. Nosotros tenemos la cepa británica en la provincia de Hermanas Mirabal y en Tenares. Esa cepa se ha demostrado que ataca fuertemente a la población joven. Y todo el joven que se ha muerto aquí ha sido un fumador de jucas. Y el fumador de jucas que lo agarró el COVID se lo lleva. O lo deja mal parado. Sí. Lo atrofia. Mira una... Yo no, oye, no me pongo a que cada quien se fume chucas, pero lo deja mal parado. Tú tienes que decirle a la población que estamos minados, o sea, nosotros tenemos una baja incidencia del COVID, pero estamos minados con la gente que tenemos alrededor, Salcedo, Cotuí. Vamos a mantener toda la fuerza necesaria para evitar que desde las tres de la tarde, que esas tres ciudades están en toque de queda, evitar que entonces el teteo llegue aquí. Exacto. Mira, entonces van a colocar... Y eso... Pero usted, de las medidas que él habló... Van a tomar medidas para tener el bloqueo o el chequeo que solamente entre los que viven aquí y lo demuestren. Oye, oye una cosa, Fran, si es muy difícil tú cerrar el acceso a una ciudad a cualquier persona, ahora. ¿Estuvo cerrado aquella vez? O, estuvo cerrado con la guardia. Ahora, ahora. Si usted tiene una ciudad que el toque de queda arranca a las tres de la tarde, los organismos de seguridad de esa ciudad deben controlar para que nadie... Pero es nosotros que tenemos que cuidarnos, doctor. Óyeme, es muy difícil porque yo puedo ir a Santo Domingo y entrar para acá. ¿Tú comprendes? Sí. Ahora, ahora. Las bebidas alcohólicas están paradas de las tres de la tarde en adelante. Somos toditos amigos. Todo el que es dueño de negocio aquí es amigo nuestro. Entonces, vamos a cuidarnos toditos. Eviten un mal momento, eviten que le lleven la música y eviten que le tenemos un negocio bueno. Este fin de semana están planificados después de Jueves Corpus. El Jueves Corpus, dedíquenselo a la vacunación. Van a estar todos los puntos abiertos. Usted no va a trabajar. Vaya a vacunarse. Y otra cosa, la vacuna de la PAIFE. Ya empezó la capacitación. Por favor, a producción, para que me permita una pregunta. Dime, Francis. Para terminar con la vacuna de los niños. Una pregunta. Como este fin de semana, Jueves Corpus, mucha gente hace puente. Hay hoteles contratados. Se pueden ir a los hoteles. Hay playas. Para esas personas que tienen fin de semana contratados, no hay problema o sí hay problema. No, porque si tú te vas a poner riso, vete para tu riso. Hay medidas también. Y en la playa. En el sector turístico también van a estar prohibidas la venta de bebida alcohólica. Y se puede ir a las playas sin beber. Hay un tema de responsabilidad individual. No, pero a nivel de autoridad. Está prohibida la venta de bebida alcohólica. Porque no está prohibida. En los espacios públicos y privados. Doctor, preguntan dónde hay pruebas. Otra de las cosas que preguntan, doctor, la vacunación para los menores. La vacunación para anoche, casualmente, fue la capacitación del ministerio, a todo el personal de nosotros. Sí. Porque ya va a llegar la vacuna de la PAIFE. Probablemente, probablemente, de 12 años en adelante. Bien. Muy probable. Estamos trabajando en esto para en aproximadamente dos semanas estar trabajando con esto. Bien, como no. Gracias a Luis Rosario Socias por ese... Hombre que trabaja, amado. Sí, ese cúmulo de información que siempre nos trae a este programa. Así es que gracias, doctor. Para nosotros un placer como siempre. Vámonos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Hay más todavía. Gracias.